Hola, bienvenidos al canal. ¿Por qué no puedo dar like o me gusta en los videos de TikTok? ¿Y cuáles serían las posibles soluciones? Bien, si estás presentando problemas para dar me gusta o like en los videos de TikTok, puede existir algunos factores que estén afectando lo que es el buen funcionamiento de tu aplicación o cuenta de TikTok. Por ejemplo, que tu cuenta presente algún bloqueo o restricción temporal y no te hayas dado cuenta, o que algunos videos a los que le das like o me gusta estén bloqueados o que hayan sido eliminados por el usuario o restringidos por TikTok. También puede darse el caso que hayas violado algunas políticas de TikTok y te hayan restringido tu cuenta temporalmente. También puede darse caso a fallos en la aplicación o actualización de la misma. Otros factores que pueden afectar tu cuenta es la conexión a internet, que ésta esté muy lenta e inestable y por eso te arroja ese fallo. Hay que verificar cuál es el mensaje que te muestra TikTok al momento de dar me gusta para tomar medidas y poder resolver el inconveniente. Dentro de los fallos que podemos encontrar al momento de dar me gusta o like en los videos de TikTok está no fue posible realizar la acción o también que no tienes los permisos necesarios. Bien, dentro de las posibles soluciones que podemos realizar para resolver el inconveniente y que nos permita dar like o me gusta en los videos de TikTok serían cambiar la red wifi a nuestro servicio de datos para verificar si el problema persiste o cambiar a otra red wifi. Para esto entramos a ajustes y apagamos la red wifi para que funcionen los datos móviles de nuestro dispositivo. También es recomendable cerrar sección y volver a iniciar nuestra cuenta de TikTok para que se actualicen los datos. Otra recomendación es reiniciar nuestro dispositivo para que se borre cualquier error en la aplicación. También es importante verificar que nuestra cuenta o nuestra aplicación esté actualizada a la última versión. Otra de las soluciones que podemos tomar es borrar la memoria caché de los videos de la aplicación. Para ello, tenemos que seleccionar perfil en nuestra aplicación de TikTok, luego las tres rayitas, ajustes y privacidad y vamos a seleccionar la opción que dice liberar espacio y luego seleccionamos borrar caché. También esta opción la podemos realizar desde la misma aplicación entrando a lo que es ajustes, aplicaciones, buscamos la aplicación de TikTok y seleccionamos la opción de borrar caché. Si todavía persiste lo que es el problema, que no puedes dar like o me gusta en los videos de TikTok, entonces es posible que tengas un bloqueo temporal en la cuenta y para ello tendrás que ir a tu perfil, seleccionar las tres rayitas y seleccionar ajustes y privacidad y luego buscar la opción que dice informar de un problema. Aquí lo que vamos a hacer es explicar cuál es el problema y si es posible enviarle una captura del error que te aparece en pantalla al momento de dar me gusta o like en los videos de TikTok. Así sabrá TikTok exactamente qué pasa y así podrá ayudarte para resolver dicho inconveniente. Bien, espero que todas estas informaciones suministradas le hayan sido de ayuda para resolver el inconveniente con el error de que no pueden dar me gusta en los videos de TikTok. Bien, le invito a que se suscriban al canal, activen las notificaciones y sigan viendo nuestros videos para más informaciones. Bien, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!